Ya vamos a empezar. Adelante. Ya la recordarás. ¿Servirá en una persona mayor? No lo sé, pero no pierde nada si lo intenta. Me llevaré esta. Muy bien, la otra pieza está aquí. Lo intenté todo para casarme, hechizos y todo. Espero que esto funcione si de verdad me enamoro. Esta será la tienda de los amantes. Con permiso. Buena suerte. Muchas gracias, buena suerte. Usted también. ¿Perdón? Sí, dime. Quiero esta. Muy bien. ¿Tienes talla medium? Claro que tenemos. Están en ese perchero de allá. Por favor. Sí, adelante. Muchas gracias. Este es el momento más feliz. Cuando ves que alcanzaste tu objetivo. Y el más peligroso también. Si no hubieras encontrado un objetivo para la tienda, no sé qué habría pasado.